Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cristo, moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y ayúdame a ser de fiel Yo quiero ser de fiel Yo quiero ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Señor yo quiero ser de fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Gracias por ver el video.